...a beneficio de la Casa del Teatro. No sé si queda uno, dos, tres estanchos, no sé si queda uno. Por las dudas, el lunes tempranito llame al... 922-5844. 5-844, usted no puede estar ausente de la Feria de Regalos. Orlando Netti se presenta el 22 y 23 de diciembre en el Teatro Astros. Ahora, aquí, si todavía por segundos en la noche del sábado, mini recital exclusivo, y no quería hacer dos, quería hacer una nomás. Orlando Netti. He pasado días imaginando que volvías, y así fui matando el tiempo, quemándome los argumentos que buscaba o inventaba, que no servían para nada, pues al solo hablar de ti, no existo más. He cambiado tanto, que ya ni sé si soy el mismo, cuando estoy frente al espejo, y si me miro adentro veo que me estoy poniendo viejo, de tantas horas que he perdido, recordándote y cantando para ti. He bebido tanto, pensando que tal vez así podría ahogar este tormento, este martirio de no estar contigo, aunque sea un momento, a decirte que yo aún te siento y sigo enamorado aún de ti. Porque tú eres lo mejor que me podía me ocurrir, porque tú eres como el sol del mediodía en un jardín, porque tú eres el motor que me da fuerza, la dulce más perversa de ti. Porque tú eres fantasía que se hizo realidad, porque tú eres mi sonrisa, mi ánimo y mi ansiedad, porque tú eres el motivo de mis horas, por eso estoy pensando en ti. He bebido tanto, pensando que tal vez así podría ahogar este tormento, este martirio de no estar contigo, aunque sea un momento, para decirte que yo aún te siento y sigo enamorado aún de ti. Porque tú eres lo mejor que me podía me ocurrir, porque tú eres como el sol del mediodía en un jardín, porque tú eres el motor que me da fuerza, la dulce más perversa de ti. Porque tú eres fantasía que se hizo realidad, porque tú eres mi sonrisa, mi ánimo y mi ansiedad, porque tú eres el motivo de mis horas, por eso estoy pensando en ti. Muchas gracias. 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 Cuando estés con él Que no hay voz ni sonido tan dulce que nombre tu nombre Cuando estés con él Le dirás que no hay manos que tengan su tacto en tu piel Que podría tu cuerpo temblar, desmayar de placer Pero sé que no le dirás nada Que al pensar te caerán en tu almohada Lágrimas arrepentidas porque vida tú Tú eres mía, sabes bien que eres mía Aunque quieras mentir, aunque sepas fingir Estás hecha de mí Mía Porque tú eres mía Me tendrás muy presente fundido en tu mente al hacer el amor Le dirás que su voz y su aliento sonó fuego lento Cuando estés con él Hablarás de dulzura, ternura, pasión y locura Cuando estés con él Que no importa si hay salas rojas, lo blanco, lo azul Que el color del amor es aquel que de él tienes tú Y al mirar, tú mirar su mirada Le dirás con mis propias palabras Todo lo que yo te dije Y sabrás que tú Tú eres mía Sabes bien que eres mía Aunque quieras mentir, aunque sepas fingir Estás hecha de mí Mía Porque tú eres mía Me tendrás muy presente fundido en tu mente al hacer el amor Mía Sabes bien que eres mía Aunque quieras mentir, aunque sepas fingir Estás hecha de mí Mía Porque tú eres mía Porque tú eres mía Porque tú eres mía Me tendrás muy presente fundido en tu mente al hacer el amor Mía De la noche del sábado Y toda la música se escucha mejor Con la biotecnología Hitachi Tengo un montón de...